Bienvenido a la modalidad abierta y a distancia de la UTPL, la universidad que llega con educación de calidad hasta donde tú estés, a través de nuestros 85 centros de apoyo en el Ecuador y 13 en las principales ciudades del mundo. Contamos con herramientas tecnológicas de vanguardia para facilitar y potenciar tu aprendizaje, con recursos y actividades didácticas en línea que se constituyen en un ambiente de aprendizaje colaborativo, de intercambio de conocimientos y experiencias sin fronteras, además de una biblioteca virtual con más de 200.000 libros digitales a los que puedes acceder con sólo hacer un clic. Estudiar, trabajar y tener un hogar es posible con nuestro modelo educativo, que promueve el desarrollo de habilidades para el estudio autorresponsable y que se ajusta a la disponibilidad de tu tiempo. Bienvenidos a nuestra modalidad abierta y a distancia. Desde el Vicerrectorado queremos desearles que tengan unas formadas entrañables, que comiencen el semestre de la mejor manera posible y que efectivamente disfruten con sus estudios desde el primer día. La modalidad a distancia les da la bienvenida y les desea lo mejor en este nuevo curso. Bienvenidos. Gracias por decidir hacer historia con nosotros. Muy bien, este ha sido el saludo de bienvenida de nuestra Vicerrectora Académica de la modalidad abierta y a distancia a estudiar en nuestra universidad. Esta noche me acompañan Yomara Jiménez como representante del Vicerrectorado Académico de nuestra universidad. La doctora Paulina Moreno Yaguana, que es integrante de nuestro equipo de gestión de la calidad de la carrera de psicopedagogía. Y mi persona, Lucibón Zabaleta, que por ahora colabora como directora de la carrera. Vamos a dar inicio a esta jornada. En este momento vamos a proceder a dar unas explicaciones sobre la carrera en cuanto a toda su estructura, desde su perfil de egreso hasta la estructura de la malla curricular y algunas particularidades que pueden ser útiles en cuanto a información para todos ustedes. Pues bien, en este momento vamos a dar paso a la explicación de la carrera de psicopedagogía. ¿Qué es la psicopedagogía? La psicopedagogía es una ciencia, es una parte de la psicología aplicada al ámbito de la educación del ser humano. Pero la implicación educativa del ser humano no solamente anclada a lo que es dentro de instituciones de educación de orden formal, también implica a la educación no formal del ser humano. La psicopedagogía permite acompañar en los procesos de adquisición del conocimiento y orientar a las personas que lo necesiten. Puede ser en cuanto a orientaciones para generar proyectos a lo largo de la vida, puede ser que necesitemos orientación en el ámbito de poder incurrir en la búsqueda del campo profesional al que nos vamos a anclar, es probable que necesitemos una orientación familiar. A eso se refiere en cuanto al campo de la orientación. También permite buscar maneras adecuadas de llegar a la formulación de métodos didácticos y pedagógicos para guiar el proceso de aprendizaje. Luego van a entender a qué hace relación o inferencia justamente este el buscar maneras adecuadas para llegar a la formulación de métodos didácticos pedagógicos para guiar el proceso de aprendizaje. El psicopedagógico ayuda al proceso de aprendizaje y a superar las posibles dificultades que un ser humano pudiera tener a la hora de aprender, ¿sí? Es decir, la psicopedagogía aporta con procesos, perdón, de evaluación, diagnóstico e intervención e incluso de elaboración de planes o modelos que permitan orientar a aquellas personas que ven afectados sus procesos de aprendizaje para que los puedan superar. En ocasiones también remediar, en otros potenciar o incluso en otros detener el proceso de avance o deterioro en caso de que así fuera, ¿no? El psicopedagogo también evalúa a nivel personal o grupal las necesidades de aprendizaje con el fin de establecer métodos, instrumentos y técnicas apropiadas para que estos individuos con características de necesidades educativas especiales estén o no asociadas a la discapacidad, sean o no permanentes, puedan acceder de manera más efectiva al aprendizaje o incluso al desarrollo de habilidades y competencias que por alguna razón se ven limitadas, ¿no? El área académica a la que pertenece esta carrera está en el contexto de las áreas socio-humanísticas. Nosotros nos anclamos a una facultad llamada actualmente en nuestra universidad Facultad de Ciencias Sociales, Educación y Humanidades. Nuestra carrera tiene una duración de cuatro años equivalente a ocho ciclos académicos. A lo largo de estos ocho ciclos ustedes tendrán la oportunidad de estudiar cuarenta y seis materias. El título que se les otorgará una vez que culminen el periodo formativo será de licenciados o licenciadas en psicopedagogía. La carrera de psicopedagogía de la Universidad Técnica Particular de Loja ofrece una educación alineada a los ejes de una educación integral y humanista. Para esto se ha visto en la necesidad de asociarse, de anclarse, de posibilitar, para posibilitar en ustedes la formación directa en escenarios de intervención que estén relacionados al ámbito educativo, social, familiar y también de la salud. También nuestra carrera como parte de la universidad promueve el desarrollo de competencias profesionales en cuanto a capacidades que permitan replantear los contenidos curriculares dirigidas hacia el aprendizaje significativo generando espacios de inclusión. Recordemos nosotros que nuestra constitución es inclusiva en todos los estamentos y ámbitos que nosotros pidemos. Por lo tanto, el ámbito educativo, el ámbito laboral, el ámbito de la salud no están exentos de ser espacios inclusivos. También aborda diversas problemáticas en función de múltiples modelos de intervención, sea de forma individualizada, sea de forma grupal, a través de la aplicación de programas de prevención, ya sea a través de la consulta, la orientación o el asesoramiento. La carrera de psicopedagogía también tiene una formación con un componente deontológico muy fuerte, es decir, que tendrán una sólida formación ética que los lleve hacia la perspectiva sistémica orientando hacia la calidad de vida tanto de ustedes como futuros profesionales, así como de quienes serán las personas a quienes ustedes sirvan. Como parte del objetivo de nuestra carrera, tenemos como objetivo general el formar profesionales capaces de conocer las características psicoevolutivas y los procesos de aprendizaje del ser humano. Es indispensable que ustedes en el contexto de este objetivo general primero aprendan a identificar cada una de las etapas del desarrollo del ser humano y con ello las características específicas específicas en cada una de estas etapas y además en cada uno de los ámbitos del desarrollo del ser humano. El ser humano se compone integralmente de tres ámbitos, el ámbito cognoscitivo en el que nosotros podemos nominar la creatividad, la inteligencia, el pensamiento, la memoria, sí, y el componente, el componente también físico en el que está todo lo que es la parte motriz, la parte de crecimiento y desarrollo en cuanto a talla y peso, sueño, tenemos también el desarrollo del cerebro en la parte física, ¿no? Y el ámbito psicosocial en donde se aborda toda la parte que está relacionada al desarrollo de la personalidad del ser humano, a las características del desarrollo en cuanto a las habilidades afectivas y emocionales que implica todo lo que es el autoestima, el autoconcepto, las relaciones intrapersonales, interpersonales y de alguna manera también las transpersonales. Y el otro objetivo general consiste en evaluar, diagnosticar e intervenir ética y profesionalmente en dificultades, trastornos de aprendizaje y necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad, tanto en contextos formales como no formales de la educación, inherentes a la educación del ser humano, y al fortalecimiento de las capacidades y las potencialidades de la ciudadanía. En cuanto a lo que implica los objetivos específicos, tenemos en relación al conocimiento y los saberes. Primero es desarrollar en ustedes conocimientos teóricos y científicos en cuanto al ámbito disciplinar de la psicopedagogía que permitan el diseño, la evaluación, el diseño y la evaluación de programas de intervención en problemas socioeducativos que incidan en el aprendizaje del ser humano. En cuanto a la pertinencia, tenemos el generar e integrar el saber psicopedagógico con una visión humanística que construya propuestas innovadoras para la prevención, la formulación, la resolución de los problemas en el ámbito educativo que garanticen la inclusión y la atención a la diversidad. En relación a los aprendizajes, tenemos el integrar y manejar las principales metodologías de investigación aplicables al ámbito psicopedagógico para el fortalecimiento de las capacidades y potencialidades de la persona reconociendo la diversidad e interculturalidad. En relación a la interculturalidad, tenemos el poner en práctica la formación integral desde una dimensión científica, técnica, humanística, ética y espiritual que contribuya al desarrollo y respeto por la diversidad, así como el servicio a los sectores menos favorecidos en la sociedad en contextos formales y no formales. Recordemos nosotros que nuestra universidad es una universidad católica con una visión y misión completamente humanista. En cuanto al enfoque que ofrece nuestra profesión, va a ayudarnos a explicar nuestra compañera Putzita, si me puede ayudar, por favor. Preciados estudiantes, muy buenas noches. Muchísimas gracias a nuestra directora de la carrera de psicopedagogía, Lucibón Zabaleta. Un saludo cordial a Yomarita Jiménez, quien es parte de la modalidad abierta y a distancia y siempre está al pendiente de esa gestión que se realiza pues dentro de los lineamientos de la modalidad. Un saludo cordial a mi compañera, también Paulina Moreno. Y a todos y cada uno de ustedes, pues siempre darles la bienvenida. Iniciamos un nuevo ciclo académico, iniciamos con esa fuerza, con ese ánimo y precisamente pues estamos desplegando ya toda la serie de labor tutorial. Pero vamos a enamorarnos de nuestra profesión, con cada una de las actividades, con cada una de las asignaturas que conforman este programa formativo, todo lo que es la carrera. Por lo tanto, está este enfoque, este propósito, esta mirada que nosotros tenemos hacia la psicopedagogía, ¿hacia dónde se dirige? Se dirige a que esta carrera que tiene ocho ciclos de duración está fundamentada básicamente en estas cuatro líneas. ¿Cuál es? Que nosotros podamos entender el comportamiento de ese ser humano. Ya nos decía Lucibón, es toda una etapa evolutiva. El ser humano prácticamente comienza su vida de aprendizaje, de comportamiento, de manifestación de conducta desde la concepción. Desde la concepción durante todas las etapas de su desarrollo, de sus primeros años de vida, su niñez temprana, su niñez media, la adolescencia, la adultez, hasta que el ser humano es adulto y hasta el último día de su vida. Pero esta profesión de ustedes como psicopedagogos no es solamente entenderlo desde el conocimiento en general. Es entenderlo con base en una evaluación, con base en un diagnóstico, para conocer aquellas necesidades, aquellas problemáticas que son individuales y distinguirlas naturalmente de aquellos casos que ya son, implican una patología. Por lo tanto, hay muchos seres humanos con distintas necesidades educativas de pronto especiales asociadas o no a la discapacidad. Entonces, con ese fundamento, con esa teoría, con esa base científica, es como ustedes como profesionales en la psicopedagogía se van a desenvolver en este entendimiento del comportamiento, pero desde la evaluación, diagnóstico y naturalmente la intervención. Una intervención que la van a poder dirigir brindando acompañamiento, haciendo muchas veces adaptaciones curriculares, muchas instituciones educativas, las asignaturas, los docentes están trabajando, tienen en sus aulas niños que presentan problemas de memoria, problemas de aprendizaje, problemas de conducta mismo y diferentes manifestaciones. Van a encontrar niños con problemas de lectura, niños con dislexia, niños que tienen de pronto el trastorno del espectro autista, niños que tienen problema en matemática con discalculia, en fin, diferentes trastornos, diferentes necesidades y discapacidades, incluso problemas visuales, auditivos, multidescapacidades. Para eso, vamos a requerir la presencia de ustedes, el profesional de psicopedagogía que pueda mirar, analizar y hacer las propuestas de esa planificación que tienen nuestros docentes e intervenir con esas adaptaciones curriculares ya dentro del ámbito educativo. También, naturalmente, pues, la universidad a través de este programa formativo les brinda a ustedes este enfoque para el desarrollo de la investigación. Como dice nuestro eslogan, para que decidan ser más. Y ese decidir ser más les va a permitir a ustedes que cada vez van en la búsqueda de esa verdad. Y esa búsqueda de la verdad viene impulsada desde la investigación. Investigación con estudio de casos. Cada uno de las personas, de los niños, de los jóvenes a los que nosotros vamos a atender, son un estudio de caso prácticamente. Y vamos a ver cómo podemos hacer estas intervenciones de acuerdo a las problemáticas particulares dentro del ámbito psicopedagógico. Y, naturalmente, brindar orientación educativa, brindar una orientación familiar. Recordemos, pues, que no solamente es nuestra atención al niño, al joven, al adulto, que tiene esta necesidad de apoyarlo, de guiarlo dentro de sus procesos de aprendizaje en general, sino también son las familias. Recordemos que esta persona, este ser humano no está solo. Está de él, detrás de él. Toda la familia y vamos a tener que también, como psicopedagogos, brindar las estrategias para fortes que estemos llevando a cabo y podernos apoyar con las familias. Y, en definitiva, en general, con toda la comunidad educativa, autoridades. Recordemos que también nosotros vamos a proyectarnos hacia la propuesta de proyectos. Entonces, tenemos que trabajar de manera social, incluso con la comunidad educativa en general. En el perfil de egreso, ¿cómo ustedes van a salir? Van a desarrollar muchas capacidades, muchas competencias, van a llegar a cumplir unos resultados de aprendizaje, que es lo que queremos con el despliegue de todas las asignaturas del programa formativo. ¿Para qué? Para que ustedes especular de acuerdo a las particularidades, a las necesidades de este contexto en el que se están desenvolviendo. Naturalmente, haciendo una evaluación y un diagnóstico para llegar, pues, obviamente a realizar esta intervención lo más pertinente y asertiva de acuerdo al caso en particular. Van a evaluar, van a diagnosticar, seleccionando los mejores instrumentos. Por eso nosotros, dentro de las asignaturas, pues, estamos poniendo todo el plan docente en función de los resultados de aprendizaje de las competencias para brindar a ustedes, pues, ese conocimiento sobre instrumentos, sobre modelos, sobre técnicas, sobre las mejores intervenciones de acuerdo a cada uno de los casos particulares. Y, naturalmente, ustedes en ese perfil de egreso también van a poder promover e implementar estrategias que sean innovadoras, que sean actuales. Miren ahora una circunstancia tan compleja, tan sui generis, que nunca lo esperamos venir, que fue la pandemia. Y de un momento a otro, muchos de nuestros docentes tuvieron que volcarse, la mayoría de una presencialidad a una virtualidad. Cuán importante, entonces, fue la presencia de un psicopedagogo que, en este caso, pueda atender las necesidades de los niños que estaban pasando todo este proceso y también las particularidades y necesidades de la institución educativa, de los profesores en general, de los padres de familia, al interior de cada una de las casas, y, en fin, hasta tantas circunstancias. Entonces, estrategias innovadoras que vayan encauzadas siempre hacia un diálogo, hacia una comunicación, hacia ejes de prevención, promoción, detección de seguimientos para permitir esa inclusión educativa y favorecer el acceso de procesos de aprendizaje. Nos decía Lucibón, atención, memoria, pensamiento, inteligencia, en fin, todos los procesos que nos permitan desarrollar esa energía, ese potencial, pues que tienen los seres humanos porque estamos construyendo proyectos de vida en función de las necesidades y particularidades de cada uno de los seres humanos. Bien, en el campo laboral también es hermoso. Nosotros tenemos, pues, a disposición todos aquellos departamentos de consejería estudiantil, de orientación universitaria, de bienestar estudiantil en cuanto a la universidad, y podemos asesorar, asesorar dentro de estos departamentos todos estos procesos que involucran, pues, los, el conocimiento del aprendizaje y del entendimiento propio del ser humano. Van a poder tener una consultoría privada y brindar asesoría en cuanto a intervención psicopedagógica, en el cuanto a aquella maravilla que le llamo yo del trabajo con familias para que ellos a su vez puedan ayudar y fortalecer, como decía Lucy Bond, muchas veces apoyar, detener, impulsar muchos de los procesos. Generar proyectos educativos, como veíamos las adaptaciones de pronto curriculares, casos especiales como el que tuvimos que vivir y que, con el favor de Dios, vamos a tener que ir pasando también muchas circunstancias, no solamente esta situación de la pandemia. Recordemos que estamos en un país que muchas veces, pues, puede haber un temblor fuerte y la, toda la, nuestra actividad se ve de alguna manera interrumpida. Entonces, multidisciplinariamente nos unimos también a otros profesionales para tratar de fortalecer a ese ser humano en todos sus ámbitos. En este caso particular nuestro, pues, dentro del campo psicopedagógico. Entonces, siempre estamos proponiendo proyectos sociales, comunitarios, como lo dije anteriormente, desde la base de la investigación. Y naturalmente poder brindar un servicio y apoyo integral, laboral y profesional. En muchas instituciones, en muchas empresas, también es requerido un psicopedagogo para determinar la contratación de pronto de un personal, para establecer un proyecto dentro psicopedagógico, también dentro de alguna empresa. En fin, diferentes proyectos con base en esta innovación que podemos ir proponiendo y con base a las necesidades también de una sociedad actual. Algo que es interesante aquí, y perdón que interrumpa, Rupsita querida, es hacer una pequeña inflexión en relación a lo que implica también el trabajo de un psicopedagogo en los ámbitos sociales, ¿no? Por ejemplo, en centros geriátricos, en centros de adicciones, en centros de salud. Fíjense ustedes, justamente tuvimos una visita tan interesante hace unas dos semanas atrás, más o menos, a uno de los hospitales de aquí de la ciudad, y nos decía cómo necesitábamos la ayuda de un psicopedagogo. Recordemos que dentro de la legislación educativa, específicamente dentro de la LOEI, que es la Ley Orgánica Intercultural Bilingüe, que está implícito todo lo que es la Ley de Educación, justamente habla de una normativa en donde se deben generar, dentro de los hospitales y clínicas, aulas hospitalarias. Las aulas hospitalarias no son únicamente para que vayan los docentes de niños, de adolescentes o de jóvenes que por razones de enfermedad se encuentran por periodos un poco extendidos dentro de estas entidades de salud pública y tienen que dejar de estudiar muchas veces, ¿no? Pues no, la ley dice, los profesores tienen que movilizarse y acudir a estos centros para apoyar los procesos educativos de estos niños, jóvenes y adultos, para que se queden sin estudiar, ¿sí? Me refiero a adultos y a aquellos que están en la universidad. Fíjense ustedes que nos decía, tuvimos un niño, un niño de 10 años, que vino de una provincia del oriente y perdió su mano derecha. El niño era diestro, ¿no? Al ser un niño diestro quiere decir que escribía con la derecha, que hacía todas las cosas de su vida con la derecha. Su principal fuente de aprendizaje física, motriz, era la mano derecha y la perdió, ¿no? Perfecto, ese niño necesitaba un apoyo de psicología clínica, que era correcto porque emocionalmente tenía que reestructurarse, regenerarse, ¿no es cierto? Pero además hacía falta un desarrollo de generación de habilidades y potenciación de habilidades motrices en su mano izquierda y no teníamos quien nos ayude. Entonces, la ayuda de un psicopedagogo ahí es importantísima para desarrollar y generar, por ejemplo, en este caso muy específico, habilidades de motricidad fina para que ese niño aprenda a utilizar su mano izquierda para escribir, para vestirse, para abrocharse la camisa, para sacarse la chompa. Miren ustedes, ¿no? Entonces, el ámbito del psicopedagogo cada vez se ve más amplio en cuanto a campo laboral y cada vez se va viendo más la necesidad de una intervención psicopedagógica dentro de estos espacios. Así que eso nada más para también tener algo de claridad en cuanto a lo que en cierto momento hablaba de implicación del psicopedagogo dentro del ámbito de la salud. Se refería a eso, por ejemplo. ¿Cómo se ven estos casos? Muchas veces muy tristes, pero nosotros dentro de este ámbito profesional podemos ayudar, podemos colaborar, como digo, no solo a este niño, sino también el apoyo que merece la familia. Y así, en todos los ámbitos que tenemos, pues distintas historias personales también, de experiencia dentro del ámbito geriátrico, muchos de nuestros abuelitos que yo les llamo, pues necesitan mantener sus procesos de memoria, sus procesos de concentración. Entonces, ¿qué planificación puede hacer el psicopedagogo para ese geriátrico, para ese abuelito en particular, para seguir manteniendo sus procesos? ¿Qué actividades? Una actividad lúdica, una actividad manual. Miren, procesos de psicomotricidad fina que también tiene que mantener el adulto mayor en esa etapa. Entonces, ya vamos pensando de ahí y para ello, pues precisamente como siempre les digo, es el despliegue de actividades que como docentes realizamos en sus asignaturas y que ustedes deben aprovechar todas y cada una de esas tareas desde la primera semana de estudio para que ya vayan proyectando ese futuro profesional y digan, ve qué bonito, ya terminé mi profesión y me acuerdo de la tarea que envió este docente. Por ahí está el camino. Tengo que ver por ahí, investigar un poco más y por ahí de la propuesta que yo voy a hacer a esta institución, a este genio de pronto de estas consultas hospitalarias, pues en donde se requiere la presencia nuestra como psicopedagogos. Bien, entonces llegamos a nuestro programa formativo. Miren ustedes, tenemos tres componentes de aprendizaje. Aprendizaje en contacto con el docente, aprendizaje práctico experimental y aprendizaje auto. Componentes del aprendizaje, de gestión del aprendizaje que están presentes en cada una de las asignaturas y se visualizan en el plan docente. Ustedes tienen varias actividades. Por ejemplo, algunas de ellas, aprendizaje en contacto con el docente. Dependiendo de las asignaturas, ustedes van a encontrar foros, van a encontrar chats, van a encontrar vicoexperimentales, estudio de casos, cuestionarios, etc. El aprendizaje autónomo también. Tenemos nuestros cuestionarios parciales, la evaluación bimestral y naturalmente todo ello tiene su puntaje. A veces, ojo, decimos, ah no, un puntito nomás por ahí. No, una décima. Usted se está jugando muchas veces el ciclo académico. Entonces, desde ahora, por favor, a revisar esta actividad, a tener muy pendiente la fecha cuando se realiza. Recordemos que muchas de estas actividades, pues, a excepción, claro, del chat, de la videocolabación, que son actividades síncronas, las demás actividades se realizan dentro de un periodo de tiempo. Entonces, la sugerencia también de nosotros, nunca esperar al último momento para realizar. Ya se cierra el día, por ejemplo, supongamos, 20 de diciembre a las 11 y 59, y usted a las 11 y 50 está intentando subir del 20 de diciembre, teniendo desde el 14 de diciembre para subir o desarrollar ese cuestionario. Entonces, nunca llegar a los momentos finales. Si no tiene usted esta planificación, ya la conoce. Entonces, por favor, tiene nuestra labor tutorial. Si tiene una duda, ánimo, contáctese con nosotros, que para eso estamos, para apoyarlo, para ayudar a las aplicaciones, estamos aquí como docentes, somos estas caras reales, que estamos trabajando por estas planificaciones. Entonces, gánese ese mayor puntaje. En el plan docente va a estar desplegada una rúbrica, unas estrategias didácticas. Lea, por favor, para este foro, para este chat, ¿cuáles son estas estrategias? ¿Cómo es mi mejor participación? En la rúbrica está desde la calificación más bajita, que sería con una participación que ninguno de ustedes la va a tener, sino que siempre va a acción. Y a nunca pasar con el mínimo de 7. Ustedes, como estudiantes de psicopedagogía, ya los vi. Ya los vi desde el inicio que ingresé. Van a tener 10. Entonces, a ganarse ese mayor puntaje, mis queridos jóvenes. Y a mirar todas estas planificaciones que tenemos en cada una de las asignaturas. Es importantísimo que esto que indicó Ruth lo tengamos presente, que todo lo que está diciéndoles en este momento está en el plan docente. Lo que primero ustedes deben hacer al iniciar esta primera semana de trabajo es descargarse su plan docente antes de irse a ver cómo está el libro, cómo está la guía. Primerito el plan docente. Porque el plan docente se convierte en el mapa, en la hoja de ruta que ustedes tienen que seguir semana a semana en cada una de las materias. Mi sugerencia siempre es cuál. Cuando ustedes descarguen el plan docente, a mí me gusta mucho imprimirlo. Cuando yo era estudiante, yo imprimía mis planes docentes. Incluso ahora que yo todavía tengo por ahí un poquito de niña estudiante, acostumbro a sacarme mis planes docentes para mirar qué actividades debo hacer, qué contenido se van a manejar, en qué semana esos contenidos, con qué se va a trabajar eso, qué actividades debo cumplir, en qué tiempo, en cuánto tiempo, cómo lo debo hacer. Todas esas respuestas ustedes las van a encontrar en el plan docente. Si no leen el plan docente, porque dicen, ¡ay, qué largo que está! Pues van a perderse en el camino, ¿sí? Es bueno que lo revisen de principio. Y las preguntas que tengan, escribirles a cada uno de sus tutores para que tengan las respuestas necesarias. No cumplan, cuando no estén seguros de cómo hacer una actividad, a pesar de las explicaciones en el plan docente, por favor, escriban a sus tutores, conéctense a las tutorías. Los invitamos a ser parte de las tutorías. Si no pueden atender las tutorías en tiempo síncrono, van a tener la posibilidad de volver a revisarlas cuantas veces quieran, porque los profesores les van a compartir el enlace de las tutorías semanales. No desaprovechen ninguno de esos recursos que van a ayudarles a orientar, a dirigir y a retroalimentar su aprendizaje. Y como dice Ruth, estos chicos de psicopedagogía, ya nosotros ya los estamos viendo en cuarto año, ya los estamos viendo en octavo ciclo y van a ser los mejores profesionales que la universidad tenga. Y nosotros les pedimos a ustedes y les vamos a exigir los estándares más altos de estudio para que su nivel profesional sea el mejor, para que de verdad nuestro eslogan se cumpla, ser más, no solo ser más profesional, ser más persona, porque ser un buen profesional lleva implícito el ser un buen ser humano. Así que estas recomendaciones de principio, por favor, no se las pierdan. La evaluación está dispuesta de esta manera, como ustedes ven en esta pequeña lámina, es un resumen y un resumen similar lo van a tener en su plan docente de cada una de las asignaturas, ¿no? Entonces, por ejemplo, de los tres componentes de aprendizaje en cada una de las asignaturas, como mencionaba Ruth, tenemos tres componentes. El de aprendizaje en contacto con el docente, que es todo lo que se hace con el profesor. Háganse de cuenta que es como todo lo que hacemos en clase con el profe, ¿ya? El aprendizaje autónomo, que son todas las actividades que implica trabajo y esfuerzo propio, personal, autónomo, autodidacta, ¿sí? Su esfuerzo individual, sin la ayuda de nadie. Pero obviamente con las previas orientaciones que han tenido gracias al aprendizaje en contacto con el docente. Y luego el aprendizaje práctico-experimental, que es la aplicación práctica del componente teórico de cada una de las asignaturas. En todas las asignaturas, salvo en los practicums, se manejan estos tres componentes, ¿sí? Ahora bien, cada uno de estos componentes tiene una ponderación que nos va a permitir acreditar la asignatura. Por ejemplo, el componente de aprendizaje en contacto con el docente tiene un total de ponderación en cada bimestre del 35% y al final igual del 35%. Luego, el de aprendizaje autónomo, el otro 35%. Y el aprendizaje práctico-experimental, el 30% de la calificación. Es decir, 3.5 puntos en relación a las actividades que tenga que desarrollar en aprendizaje en contacto con el docente. 3.5 puntos en relación a las actividades de aprendizaje autónomo. Y 3 puntos en relación a las actividades de desarrollo práctico-experimental. Cada docente puede disponer el puntaje que considere pertinente de acuerdo a la relevancia de cada actividad o cada contenido aplicado en las actividades en el puntaje. Pueden jugar y variar los puntajes específicos de cada actividad, excepto en el puntaje de las actividades de aprendizaje autónomo, que son los cuestionarios, ¿sí? Estos cuestionarios, en promedio, tendrán un valor de un punto. Si son 3 cuestionarios, los 3 se promedian sobre un punto. Si son 4 cuestionarios, los 4 sobre un punto. Si son 2, los 2 sobre un punto. ¿Por qué razón? Porque este punto se complementa con el puntaje de la evaluación presencial de cada bimestre, que tiene un puntaje inamovible de 2.5, ¿sí? Entonces, si sumamos estos 2.5 con este punto, nos dan 3.5 puntos que equivalen al 35% acreditable de ese componente de aprendizaje autónomo. Esto sí es un poco más inflexible, por decirlo de alguna manera, en cuanto al manejo de puntuación. Pero en relación a las actividades de contacto con el docente y el práctico experimental, los profes pueden jugar un poquito más, dependiendo de cómo ellos consideren oportuno. Algo que de pronto se nos acaba de escapar es que para poder acreditar cada una de las asignaturas, deben tener un mínimo de 7 sobre 10 puntos a lo largo de todo el bimestre. Perdón, de todo el ciclo, ¿sí? ¿Qué sucede si yo tengo menos de 7? Si yo tengo menos de 7, soy sujeto de consideración para poder presentarme a otra oportunidad que me permita cumplimentar el puntaje que me acredite y se llama examen o evaluación de recuperación, ¿sí? No es supletorio, no es suspendido, es recuperarme, ¿sí? Esa recuperación tiene una particularidad. Esa particularidad está justamente relacionada a que cuando yo me quedo a un examen de recuperación, no es que, por ejemplo, si yo junté 6.90 puntos, ¿sí? Yo tengo 6.90, me quedo al supletorio. No se me redondea la nota. Me quedo al supletorio y no es que tengo que sacarme ya con un punto me saco y pasé. No. Pues tendré que esforzarme un poquito más porque eso implica el recuperarme, redoblar esfuerzos para recuperarme y para realmente saber y hacer evidente que estoy con las competencias desarrolladas necesarias para acreditar ese componente. Por lo tanto, en la universidad, cuando ustedes van a dar un examen de recuperación, prácticamente se hace una ponderación que elimina uno de los puntajes o las ponderaciones de uno de los componentes que ustedes ven aquí. ¿Cuál es ese puntaje que se elimina? En la modalidad abierta corresponde al aprendizaje práctico experimentado, ¿sí? Es decir, tres puntos. Si yo tengo 6.90 y de esos 6.90, 2.80 correspondían a las actividades que yo gané en el aprendizaje práctico experimental, esos 2.80 quedan fuera y únicamente quedarían esos cuatro puntos algo o esos tres puntos algo para poder quedarme al supletorio. Por lo tanto, prácticamente tendría que sacarme la nota máxima que equivale a 10. Siempre se va a calificar sobre 10 y luego se hace una ponderación automática con una regla de tres o una fórmula que dará el porcentaje que corresponde a cada uno de los componentes. Así que esa es la forma de acreditación. Esto también les van a explicar los profes, posiblemente en cada una de sus asignaturas, el primer día de las tutorías. Generalmente en la primera tutoría se explica el plan docente de cada asignatura y las particularidades de cada una de ellas. Ustedes pueden hacer las preguntas que crean necesarias sobre este tema si no queda del todo claro. Esta es una escala tanto cualitativa como cuantitativa en relación a las equivalencias que tiene el acreditarse en la universidad. Una escala cualitativa que implica una nominación de A cuando tenemos 10 puntos que equivale a excelente, B que es 9.9 a 9, muy bueno, C de 8.9 a 8 que es bueno, D de 7.9 a 7 que es aprobado, y E menos de 7 que implica reprobado. Obviamente si después de dar la prueba de recuperación tengo menos de 7, yo reprobaré el ciclo específicamente en esa asignatura. Si repruebo en una asignatura, no quiere decir que repruebo en todas las materias, repruebo específicamente en esa materia. Pues bien, esta es la malla, esta motivante malla, porque son unas asignaturas realmente enriquecedoras. Nosotros cuando trabajamos en el grupo de gestión siempre decimos que ganas de volver a estudiar, es tan bonita la carrera, tiene unas materias tan lindas que aportan tanto como persona, como ser humano, y obviamente a ustedes como formación profesional que motiva solamente leer el nombre, ¿no? Entonces tenemos materias que implican los 8 ciclos de la carrera. Estos 8 ciclos de la carrera se dividen en dos unidades del conocimiento. La unidad básica, que va de primero a cuarto ciclo, y la unidad profesional, que va de quinto a octavo ciclo. ¿Por qué las denominamos así? En la unidad básica, si nos detenemos a leer cada uno de los nombres de las asignaturas de esta unidad, vamos a darnos cuenta que tienen un componente más teórico que práctico. No implica que no vaya a haber práctica aquí, pero es más teórico que práctico, porque necesitamos la condensación de todas las competencias de manejo teórico para luego sí poder empezar a evaluar, a diagnosticar, a buscar estrategias, a generar modelos, a buscar un buen modelo para poder intervenir psicopedagógicamente en casos que se requiera este apoyo. Y luego la unidad profesional, en donde ya los componentes son más específicos de la carrera cada vez, y los practicums se hacen más evidentes en cuanto a lo que es inmersión dentro de establecimientos o instituciones competentes para desarrollar habilidades de psicopedagógico, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, en primer ciclo, las materias que ustedes ahora mismo están cursando y que son de carrera son las siguientes. Bases teóricas de la psicopedagogía, bases biológicas del aprendizaje humano, procesos psicológicos básicos 1, desarrollo afectivo, lengua y redacción de textos académicos, universidad y cultura, que son estas dos materias indispensables de acreditar y aprobar porque justamente implican y van de la mano con la visión y misión de nuestra universidad, pero además complementan su formación humanista y científica. Luego, cuando ustedes empiecen a ascender en ciclos, deberán tener muy en cuenta que las materias que van dejando en el piso anterior, en la gradita anterior, son prerequisitos para las que tienen que tomar luego, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si por A o B razones, yo no acredito, por ejemplo, se me ocurre desarrollo afectivo. Esta materia, que en primer ciclo no tiene un prerequisito porque estamos en primer ciclo y estamos empezando la carrera, no hay antes nada de, ¿sí? Pero esta se convierte en una materia que es la base, el piso para poder seguir desarrollo de la infancia. Yo no puedo matricularme en esta materia si primero no aprobé este prerequisito. Ustedes pueden ingresar incluso en la en la plataforma de la universidad y en la carrera y pueden ver cuáles son los prerequisitos. Y al matricularse, también ustedes van a ver. Siempre me doy un poco de problema y aquí, pero en definitiva, aquí miramos como todas las materias de primer ciclo no tienen ningún prerequisito. Pero a partir del segundo ciclo, que estas son las materias del segundo ciclo, enfrente dice prerequisito. Están todas las materias que son prerequisito para poder yo matricularme aquí. Acá tenemos todas las materias que debo haber aprobado en segundo para matricularme en tercero y así sucesivamente. En algún momento yo puedo compartirles esto a las profes de primer ciclo para que les compartan a ustedes y ustedes también tengan descargada esta matriz de asignaturas de prerequisito para que sepan cómo tienen que ir, el orden que deben llevar. Y si de pronto me quiero matricular en una asignatura que a lo mejor yo creo que es más importante que la otra, pues no. Lo óptimo, lo correcto sería que ustedes puedan coger en cada ciclo todas las materias que les corresponden. Además, el máximo de créditos que ustedes pueden tomar por ciclo son 15. Miren ustedes, aquí en la malla dice al final, 15 créditos después al finalizar el primer ciclo, 15 créditos en segundo, 15 tercero y así 15 hasta llegar a octavo. Cuando ustedes leen a séptimo ciclo, ustedes ya inician, si ven aquí en verdecito, hay una materia que dice práctico en 4.1 y en octavo otra que dice práctico en 4.2. Estas asignaturas están directamente relacionadas ya a sus opciones de titulación, a la opción que ustedes decidan tomar para poderse graduar como licenciados en psicopedagogía. Fíjense, como ya llegamos a casi graduarnos, ya están terminando la carrera, así que motívense, les falta poquito. En este caso, la carrera de psicopedagogía ofrece dos formas para titularse. La una es a través de la elaboración de un proyecto de tesis o en su defecto la opción de tomar un examen complexivo. Esas son las dos opciones de titulación de nuestra carrera. Es decir, que cuando ustedes acaban octavo ciclo, salen graduados con su título bajo el brazo o acá adelante para mostrarlo al mundo entero y comerse el futuro que tienen por delante. Así que esta es la oferta de nuestra carrera. Al finalizar, habrán aprobado 120 créditos en total, 46 asignaturas, 5,760 horas de trabajo. Eso ha implicado la carrera de psicopedagogía para llegar a ser licenciados. En este momento hemos terminado con la exposición de nuestra carrera. Quiero también recordarles que aunque en la malla no se visibiliza la palabra idioma extranjero o inglés, no quiere decir que no lo deban hacer. Aunque no esté en la malla, es un requisito indispensable para poderse graduar. Por lo tanto, nuestra recomendación es que ustedes desde este ciclo estén atentos a las matrículas de las academias de nuestra universidad en la que se ofertan los diferentes niveles de inglés para que los puedan acreditar. Tenemos la Academia Pearson, la Academia Cambridge y siempre se me olvida el nombre de la otra academia si a lo mejor alguna de mis compañeras me la recuerda. Tenemos tres academias que los pueden acreditar a dar su examen de suficiencia en inglés. Ahora bien, ¿qué sucede con aquellos estudiantes que por A o B o A o B razones ya saben inglés? Ustedes pueden solicitar un examen de idoneidad a las academias, no a la carrera, directamente a las academias de inglés de nuestra universidad. Dan el examen de idoneidad y con ese examen de idoneidad validan justamente su suficiencia en inglés o en su defecto pueden pedir un examen que equivale como a un examen de ubicación, ¿no? Y probablemente mi nivel no es suficiente para hacer una idoneidad, pero sí es suficiente para llegar a un tercer nivel, a un cuarto nivel o incluso al último nivel, ¿no? Entonces, se lo puede y se lo debe requerir a las academias de inglés. Si no lo logran hacer en este primer ciclo, no dejen pasar más allá del segundo ciclo. Tómenlo pronto para que puedan salir de este requisito indispensable para luego graduarse. Muchos estudiantes cuando dejan, no, el otro ciclo lo tomo, el otro, despuesito, ese despuesito se convierte luego en un cuello de botella en ocasiones para los estudiantes porque pasó el tiempo, no se dieron cuenta y no tomaron inglés y a veces tienen hecha la tesis y no pueden graduarse. Así que nuestra sugerencia es que a tiempo empecemos con la acreditación del inglés, por favor. Vamos a dar por culminada esta jornada de orientación a la carrera. Ha sido un gusto poder atenderles el día de hoy por poder haber compartido con ustedes todas las particularidades y algunas generalidades también de la modalidad a distancia y de nuestra carrera que es su carrera. queremos que se sientan cómodos, que se sientan parte de esta gran familia utepelina y que tengan todo el ánimo para poder llegar hasta donde se han propuesto. Les abrazamos de corazón todos nosotros y hasta una próxima oportunidad. Me apasiona lo que hago, lo que soy, lo que hago en una radio, lo que informo, lo que directamente amo en mi trabajo. Desde niño he soñado estar frente a un público, estar en un medio de comunicación, dirigir a un público, informar. Creo que es un sueño que siempre he tenido. Yo soy Ángel Danilo Medina Minga, tengo 30 años de edad y soy de profesión locutor de radio. Decidí estudiar en la UTPL porque me brindó la oportunidad de estudiar desde casa, no dejar mi trabajo, sino buscar una alternativa más, una oportunidad más de estudiar, de dar un paso muy importante en el ámbito profesional. Mi experiencia es bastante buena, directamente es aprender cosas nuevas, dar un paso muy importante en el ámbito profesional, ser alguien en la vida. Es una experiencia maravillosa que directamente ha apoyado a la Universidad Técnica Particular de Loja a cumplir un sueño, a cumplir los sueños de los jóvenes. La Universidad Técnica Particular de Loja me ha brindado la oportunidad de estudiar porque hay muchos, tanto como yo y muchos jóvenes no tenemos los recursos necesarios para estudiar. Gracias a la Universidad Técnica Particular de Loja que nos ayuda con una beca y eso nos ha impulsado a nosotros, a todos los jóvenes a dar un paso más estudiar y ser alguien en la vida. Y de antemano muy agradecido con la Universidad Técnica por apoyar, por incentivar y motivar a los jóvenes que sí podemos cumplir un sueño. UTPL Decididos en Hacer Historia de la Universidad Gracias.